...fiscal, señoría, en representación de Nelson Riquelme Soto, perdón, sí, Nelson Riquelme, fiscal Claudia Díaz. Señor Acevedo, nombre completo. Nombre completo, señor. Oscar Acevedo. ¿No se escucha o se escucha esto? Se escucha, nombre completo. Oscar Acevedo. Completo. Oscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Otra vez, nombre completo. Oscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo y Acevedo. Ah, ¿cómo la...? Perdón, no me río de usted, me río de la situación. No será. A ver, corte el audio. Ah, 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 ah.